Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Moreno. Hoy celebramos junto a Carlos Cabasa aquí en Talma, el Día del Padre. ¡Adiós, 15 años! Estamos invitando a Miguel Moreno en el evento coerbolativo en Talma. Siempre la vela de nuestro director deportivo Alex Manrique. Yurden Misen, el director ejecutivo. El ministro Salvador Tresorani, con la vela, por su caso de notificada. Permitimos a todo el país, a las dos regiones, costas, sierra y selva, las doscientas vías marítimas. Aquí estamos acompañando a la selección, somos un chorodito. ¡Vamos, Perú! Aquí estamos. Aquí está Paolo Guerrero, el árbitro internacional de nacionalidad chiclayana, Uri Marrondal. Aquí estamos en Brasil. Cuidado que ataca a Paolo Guerrero. Defiende bien Salomón Rondón para Venezuela. Un y para otra oportunidad, presión cesante. Salomón Rondón para Venezuela. Venezuela Callao, la meta chiquito. Cuidado que se viene a Perú. Y este lunes, los que pierdas, los animales más guapos. Esto es guerra, venga. La mujer es mala peruana. Aquí está Bernardo Tapia para Perú. Genera polémica. Bernardo Tapia, intro fuerte, el capital del futuro. La decisión irrefutable del árbitro internacional colombiano, Uri Marrondal. Y lo libre para Venezuela. Pero, ¿qué está cobrando? Para eso decir, Bernardo Tapia no dice nada. La decisión unánime y unilateral del antitrofismo. Uri Marrondal. Va al tiro libre Venezuela. Salta bien Santa María para Perú. Recupera a Cristina Jueva. Ahí está Paolo Guerrero de Guerra. ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Aceptalo, Venezuela! ¡Gol peruano! ¡Se los canta mi patria! ¡A los 33 millones de peruanos! ¡Y a los 270 mil venezolanos que vinieron a ser felices de los peruanos! ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Aceptalo! ¡Acéptalo, Cristian Benjer! ¡Paolo Guerrero, Pema! ¡Gol! ¡Comenta Gonzalo Guerrero! ¡Terrible corrida de cueva! ¡Increíble, Pechuchero! ¡Arrancó para quien te pongo una centella, carajo! ¡Y ahí se asoció con Paolo! ¡La metió este delantero! ¡Vamos, zorro! ¡Chupateza! ¡Increíble el partido de la selección, señores, ante el Inamarca! ¡Un rival duro, por supuesto! ¡Perú va a tener que generar un fútbol pintado, señores! ¡Expedito, señores! ¡Hoy me acompaña la narración! ¡Ay, amor! ¡Saca a mi hijo, por favor, del colegio! ¡Esto es histórico! Y a mi suegra, por favor, avísale que se vaya! ¡Jesús, el plan que hayas! ¡Jesús! ¡Amigo de la tira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se para Perú! ¡Y que túrmense! ¡Láquense! ¡Jodan, señores! ¡Recupera Perú! ¡Y después de la diábalos! ¡Y después de la diábalos! ¡Y después de la diábalos! ¡Penal! ¡Penal para Perú! ¡Señores, histórico, penal! ¡Después de 36 años, señores! ¡Esto es histórico! ¡Voy a llorar, señores! ¡Después de 36 años, Perú está un segundo, señores! ¡De meter un gol! ¡Esto es histórico! ¡Mi amor, el Perú, frente a la grabadora! ¡Jesús, todo el Perú te escucha! ¡Val, penal, juega! ¡Vamos en el Nacional de Lima, Ramón! ¡Vamos! ¡Una vamos a tener! ¡Vamos a ser pacientes! ¡Vamos a tocar! ¡Verdemos ante Chile! ¡Roma y Osimar como buen peruano! ¡A Jefferson! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ahí, Jefferson! ¡Farpada, Bucín, Guadalupe! ¡Por tu magacita! ¡Ay, Jefferson! ¡Jefferson! ¡Jefferson! ¡Eres delantero, Jefferson! ¡Te conozco de que cuidabas carros en mi barruto, Jefferson! ¡Te conozco de que eras alfajor, Jefferson! ¡Te conozco de que estabas sin zapatos, Jefferson! ¡Te conozco de que tu mamá de enchan te abalicaba en la playa y decía ¡Ese es el que nos senta su carbón! ¡Te conozco, Jefferson! ¡Te conozco, Jefferson! ¡Jefferson, Jefferson, Parfada, Justín, Guadalupe! ¡No dice que estamos en el Nacional de Lima! ¡Uno Perú, uno Chile! Y va Paolo para pasar, Bayosimar para pasar, César Vega ¡Gol! ¡Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Pita y sobrino de Patapita! ¡La potra y la que trabaja! ¡Calma! ¡Qué tal, sobrina! A ver, que venga una señorita, vamos a regalar premios, hoy tenemos premios para Brasil! Aquí agarras tu combi, te da un poco caqueta y llegas a Brasil ¡Ya! ¡Onto 25! ¡Ahí está! ¡Solito! ¡Ven por acá, por favor! ¡Ahí está! ¡A los tiempos que beba Tragodara! ¡Tragodara! ¡También te gusta el fútbol, mi estimado! Más o menos, ¿cómo te llamas papi? Rodolfo. ¡Rodolfo el reto! A ver, dame tu cartilla, por favor. ¡Ya está! Gracias, mi estimado, gracias Rodolfo. Como vemos, recuerda, padre es el que cría y todo el que entra. ¡Listo! ¡Ah, no! Soy insoportable técnico. ¿Insoportable técnico? ¡Afirma! Ahí va, ¿y qué significa CCT? Centro de Control Terrestre. Ahí está, el hombre que vino al Centro de Control Terrestre, lo sabio. ¿Usted es jefe, maestro? No, no, no. Es necesario saber esas siglas, ¿sí o no? Eh, bueno, es que trabajo en sistemas, así que... ¡Ah, todo el sistema! Es que hay sistemas de emplear carecas para ganar a Venezuela. El 4-4-2. El 4-4-2. Aquí justamente, el ki del hincha para ti, mi hermano, para que veas el partido el día sábado. Y ahora dijo nuestro amigo que se quedó dormido cuando le cortaban el pelo. Mi estimado, 300. ¡Mira, tremenda caja china! Caramba, ¿cómo te llamas campeón? José. ¿Josecito, ya tenías caja china o no? No. ¿Tú cocinas en casa o no? Pero el domingo te van a cocinar. Puede ser, si corto más, dice. Listo, acá te ve el cartón, 380. Papito, amigo, hincha, ¿qué quieres? Alianza. Alianza. Alianza es un sentimiento, ¿sí o no? Por supuesto, sí, posible. Así pierda, ¿no? Por rey. Arriba alianza, masoquista. A ver. La familia es lo más importante. Feliz de paz de Tarma. Gracias. Hasta la próxima. El corte de los mejores, Miguel Moreno, el de las mil voces, para todos los eventos cooperativos. Así es. Cualquier contrato con Carlos Cabaza, productor general. Nos vemos. Ahí estaremos puntuales con Miguel Moreno. MIGUEL MORINO.